Amigos, sigue la locura. Necesitamos saber qué está pasando. Han existido muchos ataques en lo que va de noche. Dove, alguien puede decirme qué sucedió aquí atrás. ¿Qué pasó? El linaje, eso pasó. Por favor, tánganse de aquí. Dejen de grabar. Necesito espacio. Por favor, fuera de aquí. Veo a Dove Ziegler y a Cedric Alexander. Antes vimos al maestro Chase. También vimos, me pareció Elias. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios!